ya sabemos que lópez obrador quiere a los mexicanos más pobres y más enfermos lo ha evidenciado con sus decisiones estos cinco años pero ahora como esto cada final casi cuando concluye su mandato nos confirma que quiere un país ignorante y adoctrinado con el pretexto de un nuevo modelo educativo la cuarta transformación pretende distribuir libros de texto que contienen errores ortográficos y gramaticales información errónea y una gran carga ideológica y política con la que se pretende manipular a nuestros niños y niñas no se quedan atrás las guías para los maestros desde el gobierno se pretende imponer una sola forma de pensar se manosea la historia y se exalta a lópez obrador como si méxico existiera solo a partir de él el culto a la personalidad es cada día más peligroso la mente tras esta aberración llamada la nueva escuela mexicana es el polémico marx arriaga navarro director general de materiales educativos de la secretaría de educación pública y adivinen quién lo secunda nada más y nada menos que sadi arturo loaiza escalona quien fuera director general de proyectos especiales del ministerio del poder popular para las comunas y los movimientos sociales si del gobierno de venezuela una extensión cada día más evidente de la política chavista que como cáncer pretende convertirnos en zombies políticos a merced del socialismo que mantiene en la miseria y la ignorancia a países como cuba nicaragua y venezuela por ello la unión nacional de padres de familia emprendió acciones legales una jueza concedió una suspensión definitiva en contra de la entrega de dichos materiales y ordenó a la sep informar sobre el proceso legal para su elaboración y si adivinaron fiel a su costumbre el presidente violó el mandato judicial y ha instruido continuar con la distribución el tema no es menor y aunque muchas personas e instituciones están dando la batalla necesitan también del respaldo ciudadano por eso es ineludible una mayor cohesión entre quienes nos oponemos a continuar con este modelo de gobierno que ha dado un paso peligroso para envenenar las mentes de la niñez mexicana es fundamental que los tomadores de decisiones establezcan una ruta para la defensa ante la suprema corte de justicia de la nación organismos internacionales y de ser necesario para la movilización social si queremos detener el adoctrinamiento de lo más preciado que tenemos no hay tiempo que perder la defensa de la educación debe ser prioritaria para todos nosotros si lo que queremos es construir un mejor porvenir para méxico después será demasiado tarde